Y quiero darle las gracias a mi compañía disquera EJJ Records, a mi booking profesional aquí, quien vende las fiestas, quien es Giovanni Ulloa, 212-8925-7151, 212-920... 212-926-7151, ahí está, 212-926-7151, es el teléfono de contrataciones de El Zafiro. Y en Santo Domingo a Rubén Céspedes, mi representante, que es... A Rubén, un saludo. 809-993-93-94, 809-993-93-94. Gracias, de verdad, ahí está el público. Un aplauso, señores, para El Zafiro, la gente te quiere. Y de verdad que gracias por estar aquí en Extremo, Extremo, en esta transmisión histórica para la República Dominicana, en vivo, desde la Marina, aquí en Nueva York. Decirte que gracias por tu cariño, a todos los locutores, amigos, DJs, a toda la gente, a mi público en especial, que año tras año esperó este momento. Así es, ¿con qué venimos ahora? Cuando esté con él. No, lo canté ahora. Harry lo canté ahora mismo. ¿Con qué venimos, muchachos? ¡Ay, no sé qué hacer! Bueno, nosotros continuamos en esta transmisión histórica para la República Dominicana de Estados Unidos con la música de El Zafiro, El Diamante Azul. Mi canté, mi cantá, mi cantá, un lamento, porque estoy enamorado y no soy correspondido. Destrozao, destrozado, estoy por dentro. por dentro. Por dentro. De Xtreme a Xtreme, el programa que llegó para quedarse. De Xtreme. Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer. De tu querer, de tu querer, de tu querer. Vivo enamorado de tu querer. Sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor. Todos me pueden dejar y soy feliz y me quedo con tu amor. Todos me pueden dejar y soy feliz y me quedo con tu amor. Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer. Mi amante azul. Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer. Vivo enamorado de tu querer. Lamento tiene el zafiro, porque se ha enamorado de una bendita mujer que lo tiene asfixiado. El zafiro se lamenta quién es mayor, porque está enamorado, sí. Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer. Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer. No sé qué hacer, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer. Ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer. Lamento tiene el zafiro, porque se ha enamorado de una bendita mujer que lo tiene asfixiado. El zafiro se lamenta quién es mayor, porque se ha enamorado de una bendita mujer que lo tiene asfixiado. El zafiro se lamenta el diamante azul, porque está enamorado de tu querer. El zafiro se lamenta quién es mayor, porque se ha enamorado de tu querer. El zafiro se lamenta quién es mayor, porque se ha enamorado de tu querer. ¡Canta el gitano! ¡Ay, que venga de mi escuela! Yo soy así, dominicano soy, con orgullo lo digo, y cantando yo voy. ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Viva enamorada de mujeres! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Viva enamorada de mujeres! Hay muchas gente diferente, hay muchos cantantes sin amor. ¡Número uno, el más querido del pueblo! ¡Yo soy el cantante, cantante! ¡El amor! Digo que soy, que estoy contigo, y cantando el camino voy. Diferente pa' cantarle a mi gente, que lo he visto, porque yo creo mucho en Dios. ¡Y otra vez! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Viva enamorada de mujeres! ¡Ay, no sé qué hacer! 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 ¡Ay, no sé